El Mirador Aparta Hotel está situado en Cartagena de Indias, a 3,3 kilómetros del Museo del Oro de Cartagena, y cuenta con centro de spa y sauna. El Palacio de la Inquisición está a 3,3 kilómetros. Hay conexión wifi gratuita disponible. Este alojamiento, que acepta mascotas, tiene aire acondicionado y está equipado con televisión de pantalla plana. También dispone de cocina con microondas y aparcamiento privado gratuito. La ropa de cama está incluida. El Mirador Aparta Hotel alberga un centro de fitness. El Parque Bolívar está a 3,4 kilómetros del Mirador Aparta Hotel, mientras que el Castillo de San Felipe de Barajas se encuentra a 4 kilómetros del establecimiento. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com